Música Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy vamos a probar un mazo de lava loon Que posiblemente sea el mazo más fuerte Que existe ahora mismo con esta composición De tropas, o sea, quiero decir, el saboso de lava Más el globo, eso es lo que se llama lava loon ¿No? Pues lava del saboso de lava Y loon de balloon, que es como se dice Globo en inglés El mazo no es que lo haya creado yo, sino que es que Si vais a, o sea, da igual cuando estéis mirando este vídeo Si os vais a mirar TV Royale en la parte de arena legendaria Y buscáis solo las partidas de gente que está en el top 200 Vais a ver que todos los mazos Que proponen de la balloon son este Mira, aquí Fat, por ejemplo, está jugando exactamente El mismo mazo que estamos jugando Pero es que Raven juega el mismo Y, a ver, esto pues depende también En el momento en el que lo miráis, pero es que siempre Están jugando este, mira, aquí otra vez Alif, puesto 9, el mismo mazo Eh, bajamos, sigo bajando, voy a seguir experimentando Aquí otra vez nos lo encontramos, o sea Quiero decir, no es que sea una creación Mía ni de nadie Sino que es simplemente un hecho Que este mazo está funcionando muy bien Así que como está funcionando muy bien Pues vamos a probarlo y vamos a ver Que tan bien funciona Y si nosotros somos capaces de ganar trofeos Con este mazo Entonces, eh... Omet O, Amet Tengamos la fiesta en paz No sé muy bien cómo abrirle Bueno, un verdugo ya de entrada no me gusta nada Porque quiere decir que tiene tornado Y el tornado no nos viene especialmente bien Para lo que nosotros queremos hacer Que son maldades Pero... Pero bueno Intentaremos aún así Sobreponernos Eso va a pegar una El segundo no Ah sí, porque tiene rabia De todas formas De todas formas Aquí nuestro amigo Como que no ha tirado O sea No puede tener mucho elixir Para defender todo esto Buah, la torre inferno A ver Nosotros le vamos a hacer daño también Obviamente Pero no tanto como Él a nosotros nos ha hecho Vale Veremos ahora de todas formas Quien va mejor o peor De elixir Es que ese verdugo No tiene el verdugo El verdugo preparado Para defender Ahí lo tenéis Y eso me limita bastante Nos va a tocar atacar por aquí Como Buenamente podamos Vale Vamos a aguantar ahí un poquito De elixir Tiene flechas también Que hay que no tengas Que hay que no tengas Vale Ahora las flechas No las puede gastar Lo que pasa es que el globo con rabia Es una tocada de narices Mira, mira, mira Si es que me ha tirado la torre Yo no tengo rabia Sin embargo Esa bola de fuego Sí, sí que Sí que era necesaria Porque si no Si no, no llegaba Vale Me toca salir Valkiria por ahí Por ese lado Vale Ahí tiramos la descarga Estoy mandando otros a hueso Ahí un poquito a la carga Pero esto ya debería ser Partida para nosotros A ver Mmm Nos lo ha hecho bien Nos lo ha hecho bien Bien, sí y no O sea, más bien creo que Somos nosotros los que lo hemos hecho muy mal Cuando él A ver, que sí Que te tiran un globo Te tiran una rabia Y va con el verdugo y demás No teníamos una manera muy clara de pararlo Y él siempre nos ha llegado Pero Luego no le hemos sabido Sacar ventaja a eso Hasta el final Entonces Bueno También un poquito depende de De cómo te coloques las cartas y demás Vamos a salir directamente con el sabueso Mmm Vale Estos bárbaros Estos bárbaros son bastante molestos Vamos a meter aquí un Un bichito de estos Bebé dragón Ahora aquí sí que me puede salir muy rentable Sabo lo de fuego A ver si pico el megasbirro Vale, perfecto Vamos a cargarnos eso O sea que tenemos un chocero Ante nosotros Me gustan mucho los choceros Ay Tiene rabia encima O sea es un chocero con rabia Pues fíjate cómo nos ha dejado la torre Con A ver Es ariete que Claro Es que con la rabia va mucho más rápido Entonces Es más difícil de parar Uff Vale Esto Vamos a Ese bárbaro no sé si Lo vamos a poder parar ahora Vale Vamos a tirar la valquiria Aunque también os digo que esperaba que la valquiria pasara adelante Y he calculado un poquito mal Vale Pues mira el globo ese ha estado a nada de llegar Lo que pasa es que vaya tela tú Vale A ver Metemos globo por ahí Tiramos eso Nos ponen otra choza También la tiramos Bueno También la tiramos Vamos La golpeamos Y vamos a ver aquí Qué somos capaces de hacer Ahora que nos viene una situación un poquito más complicada Vale Ahora yo creo que le vamos comiendo ventaja ¿Eh? Poquito a poco Vale Fijaos que ya está gastando Ya está gastando Un Una choza en el otro lado Para distraer al globo Se ha gastado Un ariete Para intentar Que esos bárbaros lleguen a pegar Y de hecho No sé si va a conseguir tirarme la torre Con el veneno No he calculado Espero que no Vale 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 Puede ser mía Puede ser mía Puede ser mía Un golpe más Un golpe más Descarga Vale Ni siquiera ha tenido que caer la descarga Bueno Hemos sufrido un poco más de la cuenta Pero es que este tío era muy guarro Tío O sea Es que Era muy difícil hacer pasar Hacer pasar ese globo Pero bueno Vale Está bien En el por uno Nos ha metido Mucha presión Que es lo que tenía que hacer Pero luego ya en el por dos Ahí Ahí ya Ahí ya Ha cobrado Vale Igual estamos utilizando poco Los emoticonos del montapuercos Y es por eso Por lo que estamos perdiendo Pero Bueno No perdiendo Sino ¿Qué? ¿Qué accesorio? ¿Qué dices? Tené el accesorio compatible Que te reviento La La grabación sigue, ¿no? O sea A ver El único accesorio que tengo Es el cable de la tablet O sea ¿Qué me estás contando? El accesorio no es compatible Bueno Esto Vamos a hacer ahí Un pequeño ajuste Voy a tirar esto aquí Princesita al nivel 5 Me ha distraído mucho Esto del O sea Además es que era un mensaje de error Luego miraré bien Qué es lo que ha puesto Porque era un mensaje de error Que yo no conocía No, no, no Descarga, descarga, descarga Uf, chaval Ha llegado a impactar Solo uno De los De los espiritillos de fuego Le hemos parado la carga Al príncipe Y Bueno Luego me ha matado todos los esbierros Estos con una descarga Pero También ha tenido que gastarle la descarga Vale A ver Tenemos ya ahora el mazo Un poquito Un poquito mejor colocado ¿Vale? No me va a quedar aquí más remedio Que dejar que la princesa esa Pegue ahí Todo lo que quiera y más Voy a colocar esto Para que salga un esqueleto Y lo vaya matando Pero No sé si aquí hemos jugado bien El sagoso Yo creo que sí Yo creo que sí Pero no estoy seguro Tampoco Vale Vamos desde atrás ¿Eh? Vale Necesitamos aquí una Valkiria Igual no Igual lo que necesitamos es Vale El globo se cuela Y va a pegar otra Perfecto Y aquí vamos a seguir metiendo presión ¿Eh? No puede parar la presión En ningún momento Él está ahorrando para tirar Nada Ya se ha rendido Ya se ha rendido Nos dará tiempo Nos dará tiempo a hacer las tres Digo yo Pues me está Me está Me está costando jugar con el No sé Nunca he sido jugador de la Balloon Pero me cuesta mucho jugar en el En el elixir por uno Porque Tengo la sensación como que recibo mucho daño Y no calculo del todo bien Pero bueno Estamos yendo Estamos yendo muy bien En cualquier caso O sea Aunque ahora perdamos Llevo ya tres partidas Tres partidas ganadas Me parece Que para un mazo que me acabo de copiar Pues siempre Siempre está muy bien Va a ser verdad al final Que este mazo de sabuso de lava Está muy roto Vale Tengo buena defensa ahora Pues vamos a ver Cómo gestionamos esto Es posible que tenga triple Bueno Puede que tenga triple mosquetera Entonces nos defienda con triple mosquetera Así que Hay que ciclar rápidamente la bola de fuego Para poder acabar con su triple mosquetera No Eso hace pinta más de golem Vale He intentado desplazar hacia atrás el globo ¡Ah! Lo ha matado la salpicadura Lo ha matado la salpicadura Vale Pero el baby dragon va a morir ahí Perfecto Peñador de las narices Bueno Pues regular Chavales Regular Este tiene el mazo de golem Este con leñador Y baby dragon y demás Entonces Nos ha pillado Que no teníamos bola de fuego Ni nada para atacar su recolector Ahora sí que la tengo Así que Ahora sí que lo voy a Voy a castigar el recolector Y vamos a ver por qué lado nos ataca Es posible que plante golem ya Directamente O es posible que Que juegue un poquito a Vale Sí, 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 sí Ya viene con el golem Pues vamos nosotros Planteando un poquito nuestra La que va a ser nuestra defensa ¿Vale? La que va a ser nuestra defensa Que es Más o menos sencillo Que va a ser Tirar el sabueso de lava Que el sabueso Se adelante Y que el sabueso Sea el que vaya defendiendo A las unidades Que voy a ir metiendo por aquí ¿Vale? Unidades que sin duda Pueden ser Más o menos Problemáticas Tío, como puede ser Que la bruja se me quede Con un hilo de vida O sea Con un hilo de vida Se ha quedado la bruja Vale Vale No puedo atacar Su recolector Tengo que Tengo que atacar La Tengo que atacar Su torre No sé si esa bola de fuego Es buena No, es malísima Tío, no daba nada No daba nada Me estoy tilteando Me estoy tilteando Bueno, igualmente Igualmente creo que Creo que no conseguía No conseguía darle Qué mal inicio hemos tenido O sea Tirando un sabueso de lava Desde atrás Nos coloca recolector Y la bola de fuego Nos ha venido en la última mano Con lo cual ya desde el inicio A ver que sí El primer ataque Le haces mucho daño Pero siempre es mejor Tener recolector Y tener ventaja de exil A sacrificar daño en torre Siempre Entonces Ah, qué desastre Ahora no tenemos un inicio Tampoco que sea Que sea muy bueno Vamos a salir con estos Un poquito Ahora me viene el megasbirro Y aquí casi un poco Sin saber Te voy a meter ahí Una bola de fuego Porque Sabes como que Como que Que no tengo nada así Para Vale Adiós Vamos Megasbirro Confiamos en ti Es la unidad más valiosa De la partida Vale Ese va pegado Pega dos veces Porque no No me lo habían tocado Y voy a salir Con el Sabuso de lava Ya desde atrás Tenemos ligera ventaja De elixir Tiene baby dragon Y tiene mosquetera Para acabar con Mi ataque aéreo Así que va a haber Que tener cuidadito con eso Lo que pasa es que El baby dragon ese Lo voy a matar en mi torre En mi lado Tiene el dragón infernal ese Vale Reseteamos El El sagosillo de lava Ha gastado las flechas Antes de que Explote mi sagueso Así que el globo Puede pegar otra Ah Que lástima Bueno Pues creo que aquí estamos Moderadamente Moderadamente bien Ahí No me parecía Que fuera necesario Gastar nada más Pero claro Cuando he visto El baby dragon Que había ahí La bola de fuego Me estaba llamando La bola de fuego Me estaba llamando Bueno Siri Tú eres la del iphone ¿No? Tú eres la que La que da consejos En el iphone Parece que Como si me estuviera Como si me estuviera Huyendo ¿Sabes? Bueno Vamos al lío Vamos a dar ahí Una descarga Vamos a tirar la torre Vamos a meter aquí Un poquito de artillería Que hay que aguantar Hay que aguantar aquí Sin que Sin que nos revienten Y creo que esto Ya estaría hecho Vale Bueno 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 Creo que a Siri Hemos conseguido Hemos conseguido Darle una pequeña paliza ¿Vale? Así que Bueno Pues al final Nos imponemos con Un saldo positivo ¿No? A ver Es faría una partida Pero un poquito De mala fortuna Y tampoco Que haya estado jugado Optima Las cosas como son Las cosas como son Pero bueno El mazo Me está funcionando Muy bien Y si me funciona bien A mí Os puede funcionar Bien a vosotros Como digo Lo he visto en TV Royale Porque lo están utilizando Muchísimos pros De gente que está En el top 200 Y es la variante Que están utilizando Del sabueso Del sabueso de lava Con globo Pues están llevando Este mazo Con valquiria Que ahora parece Que está dando éxitos A mí Me ha funcionado Y puede que a vosotros En vuestra arena También os funcione En fin señores Nada más por mi parte Espero que os haya gustado El vídeo Y que os sea de utilidad Sobre todo Que eso es lo más importante Se agradece muchísimo Los likes Que me dejéis en comentarios Que cositas queréis ver De Clash Royale Por supuesto Suscripción Campanita Eso ayuda muchísimo Y da mucho apoyo al canal Nos vemos próximamente Chao chao Chau Chau